En esta oportunidad trataremos el tema Prueba H de Kruskal-Wallis. ¿Cuál es el objetivo de este contenido? Utilizar la prueba de Kruskal-Wallis con muestras aleatorias simples de tres o más poblaciones independientes para las siguientes hipótesis. Hipótesis nula. Las muestras provienen de poblaciones con la misma mediana. Hipótesis alternativa. Las muestras provienen de poblaciones con medianas que no son todas iguales. ¿Y qué requisitos se necesitan? 1. Tenemos al menos tres muestras aleatorias simples e independientes. 2. Cada muestra tiene al menos cinco observaciones. Nota. No existe un requisito de que las tres o más poblaciones tengan una distribución normal o cualquier otra distribución en particular. El estadístico que nos va a ayudar a hacer estas pruebas es el estadístico H. y el cual, si es que se tuviese empates entre los rangos, se tiene que hacer un reajuste. Los grados de libertad es igual al número de muestras menos uno. Observemos el siguiente ejemplo. Un fabricante de cereales consulta con una agencia psicológica respecto a los colores que debe elegir para las cajas de cereales, rojo, amarillo y azul, Para averiguar si el color influye en las ventas, se eligen 16 tiendas de tamaño parecido. Se envían cajas rojas a seis de estas tiendas, cajas amarillas a cinco y cajas azules a las cinco restantes. Después de unos días, se comprueba el número de cajas vendidas en cada tienda. La tabla adjunta muestra los resultados. En decenas de cajas vendidas. Contraste la hipótesis de que los niveles de ventas de las cajas de los tres colores son iguales. Cabe resaltar que las muestras provienen de poblaciones no normales. Bien, entonces proponemos nuestra hipótesis alternativa. Los niveles de ventas de las cajas de los tres colores son diferentes. Y la hipótesis nula, los niveles de ventas de las cajas de los tres colores son iguales. Muy bien, luego de ello, clasificamos los datos luego de reunirlos en rangos. Hallamos la suma de rangos de cada una de las muestras. Y con ello, hallamos el valor de h. Como se han encontrado empates, igualdades entre los rangos, entonces reajustamos el valor de h, obteniendo 1,1861 con 2 grados de libertad. Ello nos permite calcular el valor de p, igual a 0,5524. Como es evidente, este valor es mayor que alfa. Por lo tanto, cuando el valor de p es mayor que alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que existe evidencia estadística significativa para afirmar que los niveles de ventas de las cajas de los tres colores son iguales. Por lo tanto, las ventas de las cajas no son afectadas por los colores de estas. Finalmente, recuerde, la prueba H de Cruz-Calwallis se realiza mediante la distribución chi cuadrado, con grados de libertad igual al número de muestras menos 1. Además, no existe un requisito de que las tres o más poblaciones tengan una distribución normal o cualquier otra distribución en particular. Yo estoy en el parecer ahora. Bueno, la primera vez sobre el tamaño del T 13. Levantarizamos si primero que el zoneado se realiza a la vara de los tres colores. Los autonomies de la ley столько de los tres colores son ... ... ... ... ... Gracias.